Música Desde que el municipio de Medellín implementé el programa de teletrabajo siempre me inquietó, sobre todo porque soy mujer cabeza de familia y requería estar más tiempo en casa porque tengo un adolescente de 14 años y hay que manejarle una enfermedad que tiene, manejarle tratamiento y citas constantes. Música No se genera tanto estrés para salir, tomar un autobús, llegar a la hora exacta a la oficina sino que tú manejas tu propio tiempo y tienes calidad de vida porque puedes hacer deporte, hacer otras actividades, dedicarte más a tu familia sin dejar lógico el trabajo. Música Yo vivo con mi madre y mi hijo pues adolescente, ha sido muy importante el teletrabajo porque tengo más tiempo para ellos, compartimos mucho, tenemos espacios en el día en que estamos los tres compartiendo con Pepita, contándonos pues las anécdotas del día, viendo televisión. Música Música Medellín por sus características topográficas es un hueco cuya tendencia es crecer en altura en cuanto a los desarrollos constructivos y de la misma manera la movilidad cada vez nosotros carecemos de un plan vial, digamos, no lo tenemos actualizado. Entonces eso ha hecho que la contaminación del medio ambiente cada vez es más alarmante. Con el teletrabajo ayudado, obviamente que suma, suma, ayuda, ayuda. Música Con Luz Marina Jiménez, como dice la ley 1221 del 2008, ella está en la modalidad de suplementario. Suplementario es porque viene dos veces a la semana a la oficina y tres veces a la semana queda en su casa. Yo soy el líder de un programa de formación donde tengo que atender en Medellín 16 comunas y 5 corregimientos. Entonces, por esa razón, tengo que hacer un comité permanente. Luz Marina, cuando se cita al comité, es oportuna. Está en el comité independiente. Si fue un día que no tenía que venir, aquí está. Música